Hola que tal amigos de tutoriales Gerberín, en esta ocasión les traemos un vídeo sobre el triste final de famosas vedettes que terminaron su vida en la pobreza, así que póngase cómodo porque en un momento comenzamos. Pero antes de comenzar con el vídeo, me gustaría recordarte que si aún no estás suscrito a nuestro canal, pues ahora es el momento de hacerlo, ya que esto hará que no te pierdas de ninguno de nuestros vídeos. Tampoco olvides activar la campanita, dejarnos tu like y tu comentario. Comenzaremos con esta lista, platicando sobre la princesa Lía, y no te hablo de la guerra de las galaxias, sino de Susan Lendaferr, que es el nombre real de la vedette que participó en más de 20 películas del género también conocido como sexy comedias. Susan Lendaferr, quien era mejor conocida como Princesa Lía, tuvo una destacada carrera, y a continuación te contamos un poco sobre ella. Una de las escenas más icónicas del cine de Ficheras ocurrió en la cinta burlesque de 1980, protagonizada por la princesa Lía. Esta secuencia se convirtió en todo un emblema de esa época del cine mexicano. Sin embargo, la carrera de la bella vedette en México comenzó un par de años antes. Susan Lendaferr nació el 19 de octubre de 1949 en Montreal, Canadá. La fama de la vedette canadiense subió como espuma, y desde los primeros años de su carrera consiguió internacionalizarse. Visitó una gran cantidad de países, presentando su estrafalario espectáculo en los centros nocturnos más importantes de cada país al que visitaba. Sin embargo, fue hasta el año de 1973 cuando pisó por primera vez el territorio nacional, donde irrumpió fuertemente en la escena que ya era dominada por otras vedettes como Lynn May, Sacha Montenegro, Rossi Mendoza, entre otras. La vedette canadiense hizo su primera presentación en el Teatro Blanquita en 1973, y su carrera en México fue apadrinada por Vicente Fernández, lo que le dio mucha suerte en el medio del espectáculo. Entre los aportes más importantes de la princesa Lía en el ambiente de las vedettes, se encuentran la popularización de los atuendos con plumas artísticas, en los que los penachos eran característicos. Además, también fue una de las pioneras en la danza acrobática. La última película en la que apareció la princesa Lía fue El muerto en 1991. Posteriormente, sus presentaciones fueron disminuyendo paulatinamente hasta desaparecer casi por completo del mapa. Se dice que a consecuencia de esto su situación económica es precaria, tal como pasó con otras vedettes de la época. Las vedettes. ¿Quién nos recuerda a bellezas como la señora Wanda Zeus, paraguaya? Así es como pasaremos ahora a hablar de Juana Amanda Zeus Ramírez, conocida como Wanda Zeus. Cabe destacar que ella nació en Paraguay, al sur del continente, el 3 de enero de 1948. Durante su infancia, Wanda experimentó situaciones complicadas que moldearon su carácter aguerrido. Por eso Wanda Zeus tiene este carácter, por eso Wanda Zeus no se deja, por eso Wanda Zeus. Hugo López fue el promotor encargado de traer a Wanda a México en 1976. En ese momento, ella ya tenía un espectáculo comparable a los shows de Las Vegas, lo que rápidamente la convirtió en la vedette principal del cabaret El Capri, ubicado en el desaparecido Hotel Regis. A continuación, pasó al Marrakech, un centro nocturno que pertenecía a Televisa. Gracias a su cercanía con varias figuras del espectáculo y su gran belleza, Wanda fue pronto requerida para participar en una película, El Arracadas. En 1978, dirigida por Alberto Mariscal y protagonizada por Vicente Fernández. Aunque en los últimos años de su vida, Wanda Zeus enfrentó situaciones poco favorables de salud, además de abandono por parte de personas que formaron parte de su época de oro, encontró felicidad al lado de sus numerosas mascotas. En 1971, a la edad de 23 años, contrajo matrimonio con un hombre de origen árabe llamado Daniel, siguiendo una tradición familiar. A pesar de la gran diferencia de edad, él era 37 años mayor que ella. Sin embargo, el matrimonio terminó en divorcio cinco años después. A lo largo de su vida, Wanda afirmó haber sostenido numerosos romances, incluyendo al político Enrique Jackson y al actor Eduardo Yañez. Voy a saber disfrutar. Además, eran hombres con un poder único y yo amo el poder. También afirmó haber criado a una hija adoptiva llamada María Florencia, que actualmente reside en Argentina. Ella vive en Buenos Aires, Argentina. Ella ya hizo su vida y ella ahorita llora por un... En febrero de 2010, la vedette fue diagnosticada con cáncer de mama, lo que requirió un protocolo de quimioterapia, radioterapia, terapia biológica y cirugía. En 2012, quedó libre de la enfermedad. Tumor canceroso altamente sospechoso de maligno. Mira, te gustaba Adolfo. Para el 26 de enero de 2018, Wanda sufrió un infarto cerebral que la mantuvo hospitalizada durante varios días, aunque finalmente se recuperó favorablemente y se trasladó a vivir en Acapulco. Sin embargo, en septiembre de 2019, sufrió un segundo infarto cerebral que la dejó postrada en cama por el resto de su vida. No puede comer por sí sola, no puede respirar más que con esta operación que le hicieron. No puede caminar. A partir de septiembre de 2020, vivió en la casa del actor, una casa de retiro para adultos mayores de la ANDA. Lisa Furlong y de Jesús Ochoa, porque nos están abriendo las puertas para que Wanda pueda accesar a la casa del actor. Tristemente, Wanda Zeus falleció el 2 de septiembre de 2020, a los 72 años de edad. La siguiente en la lista es Gloria Cárdenas Sandoval, conocida como Gloriela, quien nació en Iztahuacán, Colima, el 3 de diciembre de 1953. Aunque ella no murió en la pobreza, su final fue muy triste. Como Gloriela, que se bañaba en su copa de champán. Desde temprana edad, trabajó como bailarina en teatros y cabarets, y después pasó una temporada en Estados Unidos y en Tijuana. Ay, Capulina, no deberías leer tanto, luego te estás durmiendo. A finales de los años 60, se unió al elenco del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en una compañía de burlesque en la Ciudad de México. Según algunas publicaciones de la época, fue la primera bailarina que se desnudó completamente en el escenario y continuó con el espectáculo. En cine, Gloriela debutó en la película Capulina contra los monstruos de 1973. Uno de sus papeles más memorables fue en la película Rar Rotonga de 1977, dirigida por Raúl Ramírez, donde realizó varios bailes, aunque su voz fue doblada. Debido a problemas de salario, no participó en la siguiente película sobre el mismo personaje, la isla de Rar Rotonga en 1980, donde fue reemplazada por la princesa Lía. Por su participación en la película En la cuerda del hambre, de Gustavo Alatriste en 1978, fue nominada al premio Ariel a la mejor coactuación femenina. La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de México entrega los adieles a técnicos, artistas y películas que... Algunas de sus películas más recordadas son La Coralillo en 1980, El Sexo Sentido junto a Andrés García. Que desde lejos se te nota... En 1989, tuvo un pequeño papel en Santa Sangre, de Alejandro Jodorowsky. A principios de la década de 1980, la vedette se retiró del medio después de casarse con un empresario. Años después, regresó al medio y trabajó en cabarets, teatros y películas. Gloriela fue asesinada el 2 de diciembre de 2005 en el interior de su negocio, ubicado en la calle Venustiano Carranza de la ciudad de Colima. Según datos proporcionados por el vocero de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la vedette recibió dos disparos de un hombre de entre 52 y 57 años de edad. La vedette y actriz se dedicaba a la adquisición y renta de casas, ranchos y edificios. Los motivos del crimen nunca fueron revelados. Ahora te invito a conocer más la historia de Judith Velasco. Judas María Velasco Herrera nació el 11 de marzo de 1940 en La Habana, Cuba. Llegó a México a principios de los años 60's donde conoció a Teresita Miranda, esposa del actor, comediante y presentador de televisión mexicano estadounidense Chabelo. Como vedette, inició su carrera en el país presentándose en cabarets como La Fuente, El Señorial, La Concha, El Patio, Los Globos y Terraza Casino. No señor, yo no sé nada. Yo lo único que sé que aquí es la oficina de PAN. Trabajó en alrededor de 20 películas del cine mexicano. Sus primeras incursiones en la televisión fueron en los años 70 en varios programas de comedia. La mayoría del productor Humberto Navarro, como el Chobu de Bartolo con el cantante Enrique Guzmán. Invitarte a mi fiesta de cumpleaños. Es la semana próxima. En 1978, el productor Humberto Navarro la incluyó en el programa La Carabina de Ambrosio, pero cinco años después fue reemplazada por Lucila Mariscal. Ya en ese tiempo, comenzó a demostrar síntomas de tristeza y depresión. A partir de ese momento, enfrentó el desempleo y la soledad, factores que terminaron por agravar su previa condición depresiva. Dile que el peque suba a la montaña rusa, Héctor Javier. Velasco padeció la discriminación y el rechazo de productores y empresarios que no la volvieron a contratar, ya que había perdido la belleza con la que en otros tiempos conquistó a decenas de hombres. Rotundamente, a seguir tomando mamita. Ante esta situación, Javier López Chabelo trató de contratarla para un nuevo proyecto de televisión, sin tener resultados. Le hizo salir de mi programa a Eugenio Derbez, en aras de poder apoyar a Judith, lo vestir de mujer. Sin deseos de trabajar y sintiéndose sola, Judith Velasco se enclaustró en un departamento de la Colonia del Valle. Al verse sumergida en la pobreza y sin trabajo, tomó una triste decisión, terminando su historia de esta triste forma. La siguiente en nuestra lista es Isabel Camila Maciero, más conocida como la Princesa Yamal, quien nació en Mendoza, Argentina, en 1944. Antes de convertirse en una aclamada artista en su país y en México, enfrentó varias experiencias que marcaron su vida. Porque me hizo encontrar muchas emociones maravillosas del antes y el después. Y no fue hasta dos años después que descubrió las melodías que se convertirían en su sello personal. Fue así que a los 15 años, en el Centro Libanés de Mendoza, descubrió los ritmos de la música árabe. Plumas y tal, y orgánicamente. En 1977, fue contratada por el empresario Luis Bugarini para trabajar en México. Hizo su debut en el famoso Centro Nocturno el 77, compartiendo créditos con la también vedeta Mira Cruzat. Su espectáculo fue muy bien recibido en el país. Además del 77, también trabajó en otros centros nocturnos como el Capri del Hotel Regis y el Man Parnas. Y participó en shows de burlesque, aunque solo realizaba topless, nunca desnudo integral. También participó en numerosas fotonovelas. En 1978, debutó en el cine mexicano en la película Noches de Cabaret, junto a Sacha Montenegro y Jorge Rivero. No te pierdas, Bellas de Noche. Eventualmente, participó en algunas cintas del llamado cine de ficheras y de comedia de burlesque mexicana. En 1988, la princesa Yamal sirvió como inspiración para el escritor Tomás Mojarro, para crear el personaje de la princesa Tamal en la revista cómica El Valedor. En 1985, la vedeta se vio involucrada en el robo al Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, en el llamado robo del siglo. 140 piezas prehispánicas de un valor incalculable, habían sido robadas del Museo Nacional de Antropología. Esto debido a una relación sentimental que la vedeta sostenía en ese momento con José Ramón Serrano, amigo cercano a Carlos Perches y Ramón Sardina, autores intelectuales del crimen. Se descubrió la afectación y violación de varias vitrinas, principalmente. No obstante, los medios parecieron dejar de lado a los verdaderos culpables para destacar el papel de la princesa Yamal, quien fue arrestada por el delito de encubrimiento. Hasta que se demostró que ella realmente no tenía idea que estaba relacionada con las personas que cometieron el robo. En el cual, se saquearon más de 100 piezas de gran valor, entre ellas, una máscara zapoteca de jade oscuro que representaba al dios murciélago, además de casi la totalidad de la ofrenda del rey Pacal. Y lo principal fueron objetos de jade y oro. Actualmente vive en Acapulco desde hace ya varios años donde se dedica a hacer tratamientos de belleza. En 2016, junto con otras vedettes como Olga Briskín, Rosy Mendoza, Linme y Iwanda Zeus, la princesa Yamal protagonizó la película documental de Netflix Bellas de Noche. Hablo yo, mi amor. Estoy acá filmando con María José. Nuestra siguiente en la lista es Rosy Mendoza, quien se consolidó como una de las vedettes más famosas de la época y de quien se aseguraba que tenía un cuerpo perfecto. Además de triunfar en el cine de Ficheras, la vedette triunfó en las sexy comedias. Algunas de las películas más representativas en las que participó Rosy fue el Día de los Albañiles. Así como también, Los Verduleros. Por otro lado, María del Rosario Mendoza, nombre real de Rosy Mendoza en la televisión, incursionó en las telenovelas, esto en el año de 1979 en la producción Yara, protagonizada por Angélica María. Además de que en la pantalla chica también participó en el célebre programa Variedades de Medianoche, al lado de Manuel el Loco Valdés. Debido a su destacada trayectoria, actualmente Rosy Mendoza sigue siendo recordada y genera conversación en redes sociales, en donde se asegura que fue la vedette con el cuerpo perfecto. En 2021 estuvo internada a consecuencia de una trombosis pulmonar derivada del lupus que padece. En esta ocasión le vino una trombosis pulmonar, no sabíamos que tenía. Quien también aparece en nuestra lista es Olga Eugenia Briskin Torres, quien nace en Ciudad de México, el 22 de septiembre de 1951. Y a los 8 años me pone el violín en la mano. Ok, ¿dónde naces tú? En el DF, en Ciudad de México. Diva mexicana considerada un símbolo de belleza de la década de los 70's, temporada en la que su exitosa carrera vio florecer sus mayores triunfos, a los cuales llegó derivado de su belleza y talento musical. Tu estandarte durante muchísimo tiempo, ¿no? Además del cuerpo que ya ahorita me contarás. De hecho, fue considerada como una de las vedettes mexicanas más exitosas de su época. El despeje. Y me empiezo a quitar cada vez más. Ay, pues sí, sí, si me estarba, pues me lo quito. Oye, a ver. Aunque pocos saben que fue su talento musical el que la llevó a los clubes nocturnos. Presentaba a mí contratos. Claro. Y se empieza a... Todavía no nacía Super Olga. Era la chica del violín. Hija del violinista y director de orquesta ruso, Elías Priskin, Olga y su hermano heredaron el gusto por el violín de su padre. Afición que más tarde les permitiría sostener a su familia, pues fue hasta después de un largo camino por restaurantes y bares, que finalmente Olga saltó a la pantalla chica en un comercial de Televisa. Para la gente de Monterrey, que bueno, recordemos que nuestra pantalla de Televisa fue quien la descubrió en un comercial. Jugo de tomate. Es jugo B8. Pues parece jugo de tomate. A partir de ahí los éxitos no pararon por varios años, con lo cual Olga Briskin se posicionó como uno de los rostros más bellos de la época, protagonizando diversas películas, siendo la más exitosa Nora la Rebelde. No todo fue glamour, fama y fortuna en la vida de una de las vedettes más destacadas de los 70 y 80. De que excesos y acababa en el hospital Dalinde, que no sé si exista, en el Dalinde. Entonces ya tenía mi cama así, uy ya llegó la brinda. En ese tiempo era impensable para la violinista siquiera hablar de su vida privada, porque en ella había abuso de sustancias y relaciones desmedidas. Pero de ese entonces, fresa, entonces ese era mi rol. En su testimonio, Olga habla sobre los errores que cometió y que la llevaron a perderse a sí misma consumiendo alcohol, sustancias, así como relaciones que ella llama ilícitas. Otra vez, era terrible, no tenía freno, no tenía moral, no tenía concepto de lo que es el equilibrio, no sabía nada. Para su desgracia, sin dinero y sin uno de sus mejores amigos, Juan Gabriel, y sumida en las adicciones, hoy, a sus 71 años, es otra persona. Que esta, esta etapa de mi vida, que no sé cuánto dure, es la más hermosa de mi vida, la más plena. A pesar de ello, logró levantarse de la estrepitosa caída que tuvo. Aclaró que no regresó a la farándula ni a las telenovelas, ya que ella misma admite que es mala actriz y que también dejó de bailar. Aseveró que lo único que sabe hacer bien es tocar el violín en honor a su padre, Don Elías Priskin, debo seguir con su legado, aseguró la famosa. No eran en la actuación, no eran en la vedeteada, mi don siempre fue el violín. Olga Priskin vive en Estados Unidos, retirada del mundo del entretenimiento. Ha dejado atrás las noches de bailes sensuales y ahora imparte clases de violín a niños y jóvenes. Empecé a dar clases de violín online, desde mi casa hasta tu casa. Confiesa que no tener ya la figura escultural que la llevó a la fama en películas, telenovelas y shows, lo que la llevó a una gran depresión, cuando ocurrió el sonado caso del Juan Gabrielazo en Las Vegas, donde el cantante no se presentó en un show en 2005. Me abandoné y comencé a tomar alcohol. Sentí que Juan Gabriel me había acabado la vida de vedete, pero ahora entiendo que Dios no quería que mi vida se acabara a los 50 años, la edad que tenía en ese momento. Me deja plantada, se me acaba la credibilidad. No sabía cómo quitarme el maldito alcohol que hace que la gente engorde. El público me aceptaba como estaba, pero yo no. La invitación cero, fui con doctores cero, fui con el psicólogo cero, nadie podía conmigo Gustavo. Ahora Olga agradece que el cantante la dejara plantada en ese show, el que ya había cerrado con un productor para el que trabajaba y la explotaba. Antes no podía bailar porque me sentía muy pesada. Hoy puedo decir que gracias al divo de Juárez se me acabó la vida de vedete, porque a las de 50 años nadie las quiere y yo había sido una vieja muerta. Para que yo entendiera que ya no estaba para vedetear, porque la carrera de las vedetes, amigas. Tras mudarse a Las Vegas en Estados Unidos, Olga Briskin comenzó a desaparecer poco a poco de los reflectores. Y después de enfrentar la muerte de su madre, se refugió en la religión. No tenías cash. No tenía cash. Y costaba 85 mil dólares el velorio con el entierro. Fue así que después de una vida de adicciones, la vedete mexicana se convirtió al cristianismo, lo cual según ha afirmado que la salvó de la muerte. Quiero que vengas a celebrar tu cumpleaños con Cristo. Le digo, ¿cómo? Él te quiere, él te ama. Le digo, pero si a mí todo el mundo me rechazó, Elizabeth. Cristo no. Así como... Pasemos ahora a hablar de quien fue una de las vedetes más famosas de México, Gina Montes. Gina Montes nació en Brasil. Llegó a México en busca de trabajo y conoció a César Costa junto con el productor Humberto Navarro, quienes la invitaron a participar en el programa La Carabina de Ambrosio. Hija de un baterista y una actriz, Gina Montes llevaba talento artístico en la sangre, además que había aprendido a bailar a temprana edad. Así continuó hasta 1985, cuando decidieron recortar el presupuesto al programa y después fue llamada a otras producciones de menor rango, pero en el tiempo que estuvo en la carabina de Ambrosio, logró hacerse de una buena cantidad de dinero y fama. A pesar de no ser la estrella, Gina Montes reveló que pedía constantemente al diseñador, le hiciera diversos modelos para resaltar su figura. Iba con el modisto, mira yo quiero que me haga eso y quiero que me haga aquello y mis botas y mis pelucas, yo me preparaba. Se preparaba toda la semana, para aparecer apenas unos segundos en el programa. Yo me preparaba tanto, la semana entera, nomás para decir eso. Sus apariciones no eran complicadas, casi siempre salía como ayudante de mago, hacía alguna coreografía en alguna canción. Hubo una frase que se volvió épica en su personaje, The Nankyu, que era algo parecido a un The Nankyu. La Carabina, un segundo, parecimeme The Nankyu. Se dice que Carlos Castañeda Mayoral, quien era parte de los más cercanos a Durazo cuando fue jefe del Departamento de Policía, en la presidencia de José López Portillo, puso sus ojos sobre la extranjera. Su figura escultural le ganó muchos pretendientes y le otorgó un mito que perduraría por décadas. Siempre se le relacionó sentimentalmente con el negro Durazo. Sin embargo, a principios de los años 2000, desmintió este rumor en una entrevista en el programa La Historia detrás del mito. Yo no estaba en mafia, yo no fui secuestrada, yo no estaba loca, yo simplemente estaba saliendo adelante con mi vida. Según el libro, Lo Negro del Negro Durazo, se señala que Castañeda era un funcionario corrupto. Es jefe de personal de la Procuraduría de la República, quien tenía nexos con la mafia y utilizaba el dinero de la corporación para ostentar una vida de lujos, así como para dar costosos regalos a las vedettes. En una entrevista para TV Azteca, la famosa Gina mencionó, me daba joyas, me daba muchas flores, me trataba muy bien, era una persona muy amable. Íbamos a buenos restaurantes, aunque nunca me invitó a su casa. Ay mi amor, qué bueno que me trajiste a un restaurante chino, a mí me encanta la comida china. Según el libro que revela los más oscuros secretos de Durazo, Gina tuvo que huir del país por temor a represalias, después de que se enteraran de que se había embarazado de un músico llamado Carlos Macías. Y cuando supe que estaba embarazada, ay nena, tú no sabes, eso para mí fue la gloria. Perdí mi apartamento, pedí que regalaran todas mis cosas, vendí lo que pude y le di mi coche a mi secretario. Reveló sobre una de sus experiencias más amargas. Mi carrera era todo para mí, todo, todo, fue muy difícil, muy doloroso dejar todo. Para dar a luz, se mudó a Nueva York, pero perdió su permiso de trabajo en México, el cual debía renovarse cada seis meses y su embarazo le impidió hacerlo. Por lo tanto, se quedó en los Estados Unidos. El permiso de trabajo. Y al yo no poder ir, yo perdí mi permiso de trabajo. Más tarde, se separó de su esposo Carlos Macías, después de que la engañara. No quiero decir motivos, pero ninguna mujer, yo creo, le gusta ser engañada. Se encontró sola en un país extranjero, sin hablar inglés, sin carrera ni familia. Quedo sola, sin hablar inglés, sin tener carrera. Abandonó su carrera como actriz y se dedicó a limpiar casas, bordar telas y cocinar, ganando apenas unos cuantos dólares por hora, lo que apenas alcanzaba para pagar la renta. Limpié casas, bordé, ganaba como un dólar la hora. Un accidente de tráfico la dejó en silla de ruedas durante varios años, pero con fuerza de voluntad, logró recuperarse y comenzó a practicar el budismo. Entonces ahí viene la lucha con mi práctica budista, de volver a caminar. Actualmente, Gina Montes vive en Nueva York, apoyada por su hija y la familia que ha formado. Su vida está llena de valor y dedicación a su papel de madre. La vida, la vida no es poder, la vida no es belleza, la vida no es dinero. Pues bien amigos, hasta aquí hemos llegado con este nuevo video de Tutoriales Gerberín. Y como siempre, si el video ha sido de su agrado, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita, ya que esto nos ayuda a seguir teniendo más y mejor contenido. Chao.